La Plaza del Adelantado de la Ciudad de la Laguna acogió la rueda de prensa de presentación del telemaratón solidario Compartir Canarias. Esta nueva edición del telemaratón que promueve Mírame Televisión junto a las ONGs de las Islas, Radiotelevisión Española y el Ayuntamiento del Municipio Lagunero superará todas las previsiones. Este viernes 20 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, más de 300 colectivos participarán en una inmensa cabalgata solidaria en la que desfilarán en torno a 10.000 personas de todo el archipiélago. El viernes estamos ante uno de los encuentros más solidarios que tiene Canarias. Sabemos que la Laguna se va a convertir en el corazón de la solidaridad, como decíamos anteriormente, y muy contentos de que el evento esté cogiendo esta fuerza, no solamente con los diferentes ONGs, colectivos de todo tipo, como ya ha dicho Manolo con anterioridad, muchísimos grupos que se han interesado y que van a estar presentes en este día. Y para nosotros la verdad es que es un honor que se haga en la Laguna para que todo el pueblo de la Laguna pueda ser posible y que, mejor dicho, que conozcan esa solidaridad que tiene el municipio de Laguna. Nuestra ilusión es conseguir el reto de llenar el almacén del Banco de Alimentos para poder dar auxilio a esas más de 25.000 personas. Si lo conseguimos el próximo viernes, que yo creo que sí, que yo creo que sí, va a ser maravilloso. El objetivo que se perseguirá este viernes en la Plaza del Adelantado, epicentro de esta gran acción solidaria, es cubrir las necesidades de las ONGs beneficiarias, que piden en esta edición artículos de primera necesidad para bebés y niños, juguetes nuevos, productos de aseo e higiene personal, regalos para mayores y alimentos no perecederos. Además, el telemaratón solidario suma por tercer año consecutivo la demanda de las protectoras de animales de la isla de Tenerife. Rotary, como sabéis, es una organización de servicio en los clubes, organizada en clubes, en la isla hay diferentes clubes, es el club de Santa Cruz el que animó al resto de los clubs de la isla a ayudar en este tema. La idea de Rotary es colaborar con el resto de las ONGs, ponerse a servicio de la organización e intentar que sobre todo haya un evento de solidaridad importante que está de acuerdo con las necesidades y con los objetivos de la organización. Así que lo que realmente queremos es que animar a todas las personas de la isla a colaborar, es un evento importante donde estamos todos representados, la ayuda va a llegar directamente a las personas que más lo necesitan. Nosotros ya con los nervios a flor de piel, porque ya llega el momento, en el momento en el que todo culmina, nosotros estaremos aquí a partir de las 21 horas, donde ya se supone que ya han venido la mayor parte de las donaciones y a partir de ahí empezamos el proceso de carga y luego de distribución hacia los puntos que ya tenemos encomendados. Estamos, fíjate, con la ilusión mayor puesta porque hemos tenido la situación que hemos tenido en nuestros almacenes y después de aquel abordamiento que le hemos hecho a Manuel Artiles, el día que nos reunió para preguntarnos si era viable o había necesidad de esta actividad, ustedes mismos pudieron comprobar las existencias que habían en nuestros almacenes. Hoy por hoy es de los eventos solidarios, considero ya está consolidado de por sí, pero compartir Canarias, en este caso ya lo mencionaba Manolo, está teniendo una repercusión mediática increíble, pero yo a nivel personal, como responsable de la entidad, noto muchísimas personas que van pensando ya con el evento, personas que vienen habitualmente a la donación de nuestra entidad y ahora se expresan con el Nelson. Este año cumplimos también con compartir Canarias, para nosotros es una satisfacción increíble, sabemos que Canarias es muy solidaria, a los hechos nos remitimos, son varias ya las campañas que llevamos y de corazón sabemos que el pueblo canario va a estar ahí. Mírame Televisión ha logrado para esta nueva edición contar con un total de 450 puntos de recogida y con la colaboración de más de 300 colectivos, 250 voluntarios implicados y más de 80 vehículos para descargar donativos. El telemaratón solidario convertirá el próximo 20 de diciembre a la laguna en el corazón de la generosidad de todos los canarios.